¡Suscríbete al canal! En el Platanal, allá por el Michoacán, el señor Gerardo López es el dueño El Zay y Anel le escogieron su nombre y su hijo Gerardo ya lo trae bien puesto Se les hace a tarde pa' poder calarlo, lo meten a un derby porque en él confiaron caballos muy buenos 7, 8, 9 Ya se lo agarró Ya se lo agarró Ya se lo agarró Ahí la chumina traía su mando, soltó bien sus patas, movió bien la tierra, les quedo campeón pa' no hacerlo tan largo Con la secretaria perdió con aliento, si no hubo revancha fue porque entendieron Después en cien baras allá por Zaguayo, a la encargada le faltó terreno Piden la revancha pero pagan multa, les había quedado muy grande el fuego 250 le quemó el milagro, la ganó sobrado, le dio más de un blanco Con buena estrategia cambiaron de cuadra, pues no era muy fácil para acomodarlo Ay Rubén Jiménez se le pegó al cuido, no le afectó al cuervo, él siguió volando Y se va el saludo para Lencho y Lengo y para todos los primos y los tíos Lopes que apoyan al cuervo Nada favorito contra cuadralosa, pensaron que el prieto era poca cosa El gallo y Alex apostaron fuerte, llenaron de verde, se cedían sus bolsas Maldito y Alex festejan el triunfo, andaban contentos allá en California Con el calcetín se quedaba amarrado, y ahí mismo en las puertas quedaron casados Pero...